¡Al fin un nuevo código, chicos! Antes de iniciar, quiero enviarle unos super saluditos a... ¡Hola, Jessy! ¡Leo, ahora estoy super feliz! ¡Miren esto! Tenía que venir de compras y no sabía cómo traer a mis peques, así que miren esto. ¡Miren esta magia! Pude traerme a Adele y Megancita y las puedo volver a guardar en esta. Aquí está, aquí desaparece, aquí está y aquí desaparece. Les voy a mostrar cómo se hace este super clic. Tienes que traer a tu peque en un conchecito. Entonces, vas a agarrar el coche y lo vas a poner aquí. ¡Y mira! Automáticamente lo tienes, tienes a tu peque para llevar. ¡Esto está super épico! Pero les tengo otro que está más cool. Este video dice que si colocamos la patineta, una patineta negra, podemos cargar todos los coches a la vez. ¿Ustedes creen que esto sea real? Yo no lo sé, chicos, pero lo voy a probar porque yo no sé qué está pasando en Avatar World. ¡Que hay demasiados bugs! Ok, chicos, ya estoy con mi amiga y vamos a probar este super bug. Ya estamos acá, entonces vamos a sacar a los peques de estas bolsitas que están acá. Ya teniendo a los peques allí, voy a colocar la patineta aquí para poder ver mejor el truco. Voy a cargar al bebé, me bajo, lo tomo, perdón, lo me coloco acá. ¡Me voy a montar en la patineta, chicos, con el coche! ¡Me bajo, agarro el otro coche! ¡Me vuelvo a montar en la patineta, chicos! Ya tengo dos coches, vamos a ver si es verdad esto con el tercer coche. ¡Y me monto acá, chicos! ¡Y este sí es real! ¡Este es un super secreto, chicos! Ahora vamos a celebrar que los dos que hemos hecho es real, nombrando a un ganador. Entramos a mi canal, chicos, ya somos 661.000 suscriptores. Agarramos el último videazo que está por acá, lo copiamos y lo pegamos en la página de sorteados, chicos. Y vamos a ver quién se va a llevar un super pack de patines gratis acá en Avatar World. ¡Se están cargando los comentarios, chicos! Elegir ganador. Y el ganador o ganadora es OscarMaddy97 y su comentario dice... ¡Jesse, eres genial! ¡Felicidades por tu premio! ¡Miren lo que acabo de encontrar! Ok, chicos, encontré este otro que dice que nosotros podemos tener nuevos GIF gratis. ¡Sí está este super carro y vamos a ver qué otra cosa trae! ¡Trae una bicicleta, chicos! ¿Esto será real? ¡Son tres regalos porque también trae una moto, chicos! ¡Y un monopatín, chicos! ¡Son cuatro GIF! ¡Y el código, chicos! ¡No va a decir el código! ¡Es Happy Day! ¡Lo va a redimir! ¡Discúlpeme, chicos, pero tengo que probarlo! ¡Me voy a ir corriendo hacia el promocode y voy a reclamar mi premio! Yo no sé si esto sea real, pero nada me cuesta intentarlo. ¡Happy Day! Creo que así decía. ¡Vamos a redimirlo para recibir nuestros nuestros! ¡Vamos a redimirlo otra vez! Chicos, esto es totalmente falso. ¡Quería mi motocicleta y mi auto! Bueno, no importa, no pasa nada. ¡Vamos a elegir al segundo ganador! ¡Vamos a mi canal de YouTube! ¡Vamos a agarrar el último videazo, chicos! ¡Y vamos a copiar el enlace! ¡Estén muy pendientes, chicos! Porque sí vamos a continuar con los sorteos porque la idea es poder ayudarles. ¡Vamos a pegarlo por acá! ¡Vamos a cargar los comentarios y... ¡Vamos a ver quién se va a llegar este pack de patines totalmente gratis! ¡Elegir ganador! Y el ganador o ganadora es Madeleine Jerlicero. Su comentario dice, ¡Nunca gano! ¿Cómo es posible que digas eso si te acabas de ganar un super premio y un super pack totalmente gratis? Chicos, acabo de ver este video donde dice que podemos duplicar las cosas. Les voy a explicar por qué quiero duplicarlas. Mira, ella agarra ese sombrerito y luego se sale el personaje, lo vuelve a sacar y vuelve a salir el cintillito. Luego se vuelve a salir, vuelve a sacar a su personaje y al parecer sí triplican. Ya tiene tres y esto lo voy a probar. Ok, chicos. El truco está aquí cuando ella va haciendo esto. La vamos a sacar y la volvemos a meter y así se puede ir duplicando. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo no me lo sabía. Quizás ustedes eso lo saben por qué. Ustedes son unos prolas, saco la meta y tujiti sale otro. Y así podemos duplicar nuestras cosas. Chicos, eso está súper genial por lo que les dije. Si queremos hacer una fiesta donde todas estemos iguales, esto es lo máximo para poderlo hacer. Chicos, recuerden escribirme en los comentarios si quieren que sigamos con los sorteos y si se saben más secretos y hacks, no se olviden escribirlos acá abajo y serán mencionados en el próximo video. Los super hiper mega quiero. Recuerden que para participar en los concursos de Soy Jessy, los pasos son súper fáciles. Número uno, darle like al video. Número dos, comentar. Número tres, suscribirse. Número cuatro, activar la campanita. Y número cinco, si tienes WhatsApp, tienes que seguirme en mi canal de WhatsApp. Y allí, chicos, también tendrán muchísimas oportunidades de ganar con los super reto que estamos haciendo en mi canal de WhatsApp. Recuerden que también pueden enviarme su dibujito a mi correo. Soy JessyPKXD.com Lo super hiper mega quiero, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!